Hola a todos, mi nombre es Julieta Sato, tengo 32 años y soy de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Hoy les quiero comentar mi experiencia con el sistema de reducción de peso por autohipnosis de banda gástrica. Bueno, mi problema comenzó cuando era chica. Como todo niño me gustaban las golosinas, los helados, las sodas. Y claro, esto me trajo problemas de sobrepeso. Pero cuando comencé la secundaria, continué con este problema porque si bien quise cambiar mis hábitos alimenticios, estaba muy acostumbrada a estos alimentos. Pero mi mayor problema fue cuando tuve a mi hijo. En el embarazo subí unos 22 kilos. Entonces probé todas las dietas posibles. Me noté en el gimnasio, me compré los aparatos para hacer en casa, probé todas las dietas y suplementos por mucho tiempo y nada me funcionó. Yo creo que mi mayor problema fue que no tenía tiempo para dedicarle. Con el trabajo, los chicos y la casa, me resultó imposible poder continuar con las dietas y los ejercicios. Bueno, me sentí muy desalentada hasta que un día encontré este método. De inmediato me interesó porque no requería que haga prácticamente ningún esfuerzo, ninguna dieta, ningún ejercicio. Y básicamente no requería que le dedique tiempo. Entonces, bueno, comencé a investigar y descubrí que este método, hace varios años muchos especialistas lo aplican para tratar varias adicciones, como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo, que es muy común. Y yo pensé, entonces, si funcionó en estos casos de adicciones, ¿por qué no funcionar para bajar de peso? Así que lo probé y realmente no me arrepiento. En el primer mes bajé 4 kilos y luego de 18 meses llegué a mi peso ideal. Bueno, lo único que tenés que hacer es escuchar el audio en un lugar tranquilo y calmado para que el mensaje cambie tu mente. Con este método lo que vas a sentir es saciedad con pequeñas porciones. O sea, que vas a tener ganas de comer lo mismo, pero vas a comer una cuarta o una quinta parte de lo que comías antes. Es realmente muy bueno. Y otra cosa que es muy buena es que cualquier persona lo pueda aplicar, ya sea que tenga algún problema de salud o no importa la edad, no importa... No importa eso, hay que sacarlo. Bueno, si quieren probarlo, hagan clic abajo para conocer el sistema. Gracias. Gracias. Gracias.